Primera Expoferia Gastronómica, Artesanal y Agrícola Pacramayo 2015 Domingo 30 de Agosto, desde las 10 de la mañana, en la explanada del Centro Artesanal Huiscullo Distrito de Lucre, con la presentación de artistas de la zona Disfrutemos de la gran variedad de platos típicos y comida novoandina Exhibición y venta de artesanía, productos agrícolas orgánicos producidos en la comunidad de Pacramayo Invita Gustavo Malpartida Aima, Alcalde y Cuerpo de Regidores de la Municipalidad Distrital de Lucre Pacramayo te espera